Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com Bienvenidos a este video en el cual les voy a hablar acerca de un tema importantísimo que es la fuente de tus apegos y también de tus problemas, de la raíz o la base de muchos de nuestros problemas que es lo que tiene que ver con la falta de amor y la falta de seguridad, ¿cierto? Por eso muchas veces se ha dicho, y seguramente lo han escuchado en alguna parte que la mayoría de los problemas surgen a partir de la falta de seguridad pero también de la falta de amor, ¿cierto? Entonces, importantísimo tocar estos dos pilares de la personalidad son los pilares sobre los cuales se sostiene toda la estructura de nuestra personalidad el pilar del amor y el pilar de la fuerza, la seguridad, ¿cierto? Esos son dos pilares que forman entonces toda nuestra estructura interna es la raíz de muchos de nuestros vacíos, la falta de esto hace que generen vacíos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos unos vacíos de amor y de seguridad la mayoría de nuestras acciones van a estar encaminadas a suplirlas, ¿sí? Todo lo que hacemos es por ganar amor, todo lo que hacemos es porque nos sentimos inseguros todos los miedos, temores, todas esas cosas surgen de la inseguridad Entonces, si nosotros estuviéramos plenos, no invertiríamos tanta energía en ganar amor en llamar la atención, en protegernos, en atacar, ¿cierto? Sino que toda nuestra energía creativa estaría en crear, ¿sí? En hacer cosas importantes, en el crecimiento, en los retos en avanzar, en conocernos, en aprender Bueno, todo eso estaría ahí, esa energía, ¿sí? Entonces, una de las cosas que más podemos definir como amor o sea, acerca a la felicidad es el amor, ¿cierto? Cuando tú amas a alguien, ¿cierto? Todo lo que tú sientes, esa sensación tan bonita, ¿sí? Que es el amar a alguien, ¿sí? También no hay nada, una sensación tan fuerte y tan poderosa cuando tú sientes, te sientes libre, ¿cierto? O te sientes seguro, ¿cierto? Uf, eso debe generar unas sensaciones internas Y lo que pasa es que esto, obviamente, tiene que ver también con los estímulos internos o las hormonas que se activan, ¿sí? En nuestro interior Hemos escuchado, ¿sí? Si quieren lo investigan en Google Que cuando se genera amor o cuando se genera placer Hay unas glándulas que segregan unas hormonas, ¿sí? Respecto al amor, esa es la dopamina, la serotonina y la oxitocina, ¿cierto? Entonces, toda sensación de placer, de amor, de bienestar Nos genera una felicidad Y vienen estas hormonas de la felicidad Como son la dopamina, la serotonina y la oxitocina Que nos ponen full, ¿cierto? O el viaje, la sensación, el placer, ¿sí? Mientras que hay otras hormonas que son las hormonas que tienen que ver con el miedo y el estrés, ¿cierto? Que son el cortisol, la adrenalina, ¿sí? Son hormonas que nos aceleran, que nos ponen así en estado de alerta Que nos hacen, que como se dice, nos ponen en una sensación de protección, ¿cierto? Entonces, la sangre se va como a las partes, a los órganos más internos para proteger los órganos Y así, digamos, entrar en un modo de protección, ¿cierto? Entonces, eso es lo que como funciona Entonces, por eso, la felicidad no es más que unas hormonas moviéndose por un lado Y el estrés y todos estos temores, todos estos con la inseguridad Son otras hormonas que se mueven por otro lado, ¿sí? Entonces, amor y seguridad nos mueven unas hormonas positivas para nosotros Y lo otro, lo contrario, nos mueven otro tipo de hormonas, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso De cómo nuestro organismo reacciona ante las cosas que nos brindan placer O ante las cosas que nos producen temor, dolor y desasosiego Ya hemos hablado entonces del estrés Que son mecanismos de protección ante cosas que nos hacen sentir fuera de control Si tú no recibiste estos valores, estos pilares, no fueron fortificados cuando eras niño Los pilares como son el amor y la seguridad Pues entonces, tú mismo tienes que generarlo, ¿sí? Y para generarlo, debes de generar amor O sea, si tú quieres recibir amor, tienes que dar amor Tienes que dar dulzura, tienes que dar suavidad Entonces, si tú das eso a los demás Muy probablemente las personas van a responder de la misma manera Pero si tú das agresividad Das control, das manipulación Pues entonces las personas van a actuar en defensa de esa agresión Que están percibiendo de tu parte, ¿sí? Entonces, para tú recibir seguridad Debes de generar actos Que garanticen tu seguridad y la de los demás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos actos Que uno dice ¡Eh! ¡Qué bien que lo hice! Me siento seguro de lo que estoy haciendo Me siento bien porque logré esto, ¿sí? Todo eso te genera seguridad, ¿sí? Entonces, debes también vencer tus temores Y conquistar retos personales Todo eso va alimentando la seguridad Esa seguridad que no recibiste La tienes que conquistar Porque estos dos valores Lo que es el amor Y lo que es la seguridad La fuerza Son valores que se ganan, ¿sí? No es algo que se regala así simplemente Es algo que hay que conquistar Interiorizar Y que tiene que ser parte de nosotros, ¿sí? Entonces, por falta de seguridad y autoestima Todas nuestras acciones están enfocadas A ganar el aplauso Ganar logros materiales Ganar estímulos Y cualquier cosa que sea contrario A estas cosas que nos brindan placeres temporales Como es la crítica Como es el fracaso Como es... Bueno, todo este tipo de cosas negativas Pues nos duele mucho Y nos baja la autoestima, ¿sí? Entonces, por eso nos alimentamos Y buscamos esos temas De los aplausos Y los estímulos temporales Estímulos como el de la comida Como el de la... Que no es malo, obviamente Sino que yo tengo De estar comiendo cada rato El estímulo de estar mirando Las redes sociales Eh... Las... Las programas de entretenimiento Etcétera, ¿sí? Toda esta vida Que nos estimula De una manera Sobredimensionada Entonces Lo que estamos haciendo Es escapar de la realidad Hablemos del escape de la realidad Nosotros Eh... A veces el mundo Cuando no tenemos estos valores Es tan duro Si tú no tienes confianza en ti mismo Si tú tienes baja autoestima Eh... A veces suele ser tan pesado Que es mejor escapar Al... Al maravilloso mundo De las fantasías De la imaginación Donde allí no vas a escuchar críticas Donde no vas a sentirte culpable Porque... La... La culpa se la vas a echar a los demás La crítica resulta que es algo Que no tiene que ver contigo, ¿sí? Tus problemas no existen Porque en tu imaginación Has pensado que Dichos problemas Es mejor no ponerle cuidado, ¿sí? Entonces En ese maravilloso mundo De las fantasías Pues allá Las personas se suelen quedar Un buen rato, ¿sí? Eh... También nos duele mucho la verdad O que nos digan la verdad Porque la verdad duele Y resulta que Como decía Jesús, ¿cierto? Quienes hayan escuchado esas frases De La verdad os hará libre, ¿sí? No suelo ser religioso Ni suelo tocar estos temas Pero Lo que hay que mencionar Hay que mencionarlo, ¿cierto? Y esa frase es grandiosa Así La verdad os hará libre Porque cuando tú sabes la verdad Y la realidad Acerca de las cosas Tú eres libre Solo que no queremos Escuchar la verdad Porque la verdad duele, ¿sí? Imagínese usted Escuchar Una realidad Acerca de unos problemas Que tú tienes Y que tú los tienes que resolver Y que tú De pronto fuiste culpable De algo Son voltajes demasiado altos Que nadie quiere escuchar Y por eso Son esclavos de eso Que no quieren escuchar ¿Sí? Entonces Eh... Importante tener en cuenta eso De que nosotros tenemos que buscar La verdad En la mayoría de situaciones Eh... A ver No necesitas Ser productivo Ni tener los carros Ni lograr las metas Más grandes De este mundo Sino que lo que tú necesitas aprender Es a gestionar las emociones Es simplemente eso Gestionar tus emociones Y estarás Curado de muchísimas cosas No vas a necesitar Tantas cosas externas ¿Sí? Aprende a disfrutar Lo que tienes Porque estás tan concentrado En todo lo que no tienes En todo lo que quieres Que no estás aprovechando Las ventajas particulares Que tú tienes No estás disfrutando De tus logros Ni de tus oportunidades ¿Sí? Y también Hay que aprender A tener la calma Aprender a estar tranquilos Aprender a... A no estar sobreestimulados Estar serenos ¿Sí? No todo tiene que ser Diversión, diversión, diversión Todo el día Y vivir a mil ¿Qué es eso? ¿Sí? La vida no funciona así No todo es... Venga sobreestimulación Por todos lados ¿Sí? Entonces Estamos en un mundo moderno Que no estamos preparados Para vivir ¿Sí? Que es un mundo De la sobreestimulación Donde necesitamos Lo uno de lo otro Entonces acá estoy En el celular Luego al momento Estoy en la televisión Luego estoy Escuchando música Luego estoy Abriendo la nevera Luego estoy chateando Con un amigo Luego me estoy tirando De... No sé Un boñín yompy Y así no la vivimos Estimulados al máximo ¿Sí? No podemos con todo eso Y si dedicamos un minuto A no hacer nada Nos aburre No somos capaces De aguantar un minuto Solos En casa Sin hacer nada ¿Sí? Y tenemos que aprender A hacer eso ¿Sí? Salir a caminar Tranquilamente Aprender a recostarse En el sofá Y no pensar en nada Y simplemente estar ahí ¿Sí? No tenemos que estar Estimulados todo el día No todo tiene que ser Fiesta y diversión Tenemos que aprender A hacer esfuerzos A... ¿Cómo se llama? A hacer cosas importantes Por nuestra vida ¿Sí? Que no necesariamente Impliquen la rumba Y la diversión ¿Sí? Entonces Cuando nos acostumbramos A vivir una vida Así tan saturada De estimulación La vida se vuelve Aburrida ¿Sí? Somos impacientes Somos personas Que no somos capaces De hacer nada ¿Por qué? Porque no es divertido Y todo tiene que estar Acompañado de diversión De risa Y de extrema Y de cosas extremas Entonces Mucha atención con eso Bueno Voy avanzando Que no me gusta Extenderme en los temas Lo de afuera No es algo que te tenga Que llenar Porque lo de afuera No llena ¿Sí? Tú puedes buscar Todos los placeres De este mundo Todos los afectos ¿Sí? Todas las validaciones Todos los aplausos Todos los Los productos Y esas cosas No te van a llenar ¿Sí? Porque Listo A ti te pueden generar Un placer momentáneo ¿Sí? Pero A causa de que No está dentro de ti Sino que es algo Que tienes que recibir De afuera Te genera apego ¿Sí? Tienes que volver a ello Para volver a sentir Un placer extremo ¿Sí? Entonces Tienes que regresar Y ahí es donde surge El apego Y surge el miedo A perderle ¿Sí? Lo cual te vuelve Una persona insegura Y eres inseguro Porque Dependes de ellos ¿Sí? Entonces Entre más Inseguridad Más apego Y más miedo A perder ¿Sí? Entonces Mucha atención con eso Entonces Nunca va a ser suficiente Nada de lo que tú recibas De afuera Ni los mejores programas De gobierno Ni el mejor gobernante Ni la señal más espectacular En el cielo Ni la persona más impresionante No te va a llenar Totalmente ¿Sí? Porque ese vacío Tú tienes que llenar Internamente ¿Sí? Por eso las personas Andan buscando por aquí Buscando por allá Como locos A ver esto Lo uno Yo hago esto Y nunca se van a llenar ¿Sí? Porque la seguridad La autoestima Viene desde adentro Y tú mismo Lo tienes que generar ¿Sí? La diferencia Con el niño Que es seguro Y recibió amor Cuando niño Es su capacidad Y la confianza Que siente de hacer las cosas ¿Sí? Mientras que tú Si no recibiste esto Te sientes inseguro Respecto a lo que puedes hacer Haz cosas Demuéstrate que puedes Si te vas a sentir seguro De la misma manera Que recibió Esa persona Que es segura Desde niño ¿Cierto? Entonces Para llenar esos vacíos Pues simplemente Lo haces internamente Llenándote internamente ¿Cómo lo logras? Pues Empieza a Como se dice A A no exagerar Lo malo Es decir A ti te han sucedido Cosas Y tú Seguramente Estás exagerando Eso ¿Sí? Estás Sobedimensionándolo Y resulta Que eso no es Para Dramatizar Tanto ¿Sí? A ti te han pasado Cosas tristes Te han pasado Cosas Que te pueden doler Pero No es para tanto ¿Sí? No hay que Subredimensionar No hay que Exagerar No lo exageres No pienses Que es la última Uy Que cosa tan terrible Que pasó ¿Cierto? No siempre es así Hay cosas muy terribles Es cierto Pero Todo el mundo Me enfrenta situaciones difíciles ¿Sí? No te puedes a ti mismo ubicar En la La situación de víctima Sobre todo Cuando no todo el mundo Anda divulgando A los cuatro vientos Ni haciendo publicidad En Google O en Facebook O en todas partes Promocionando Lo malo que le ha sucedido En la vida ¿Sí? Eso no lo hace nadie Lo que la gente promociona Son los triunfos Entonces sí que no consideres Que tus situaciones difíciles Eres el único Por las que Que ha pasado Por esas situaciones Entonces no las exageres No las dignifiques No las maximifiques No las idolatres ¿Sí? No consideres Que es lo más genial Porque a veces ¡Wow! Que persona tan sufrida No ¿Cierto? No 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 pienses en ello ¿Sí? Tú lo que tienes que hacer Es sacar tu atención De ahí Y ubicarla en las cosas buenas ¿Sí? En las cosas Que tú has aprendido En las cosas Que te hacen diferente En las oportunidades Que has recibido Porque Eso es lo que te va A llenar la seguridad Lo que va a hacer Que te actives De manera positiva ¿Sí? Realmente Hay cosas Que a ti te pueden faltar ¿Sí? Pero hay cosas Que tú tienes de sobra Que otros no tienen ¿Sí? Y Hay otras personas Que aparentemente Tienen todas las riquezas De este mundo Tienen todas las cosas Que tú has querido Que tú tener Pero quién sabe Emocionalmente O en el pasado ¿Qué ha sucedido? Eso no lo sabes ¿Cierto? Entonces Nadie es tan desgraciado Que todo lo malo Le sucede Y fuera de eso Nadie comparte Sus cosas ¿Sí? Algo bueno Tiene que ver En nuestra vida Hay alguna ventaja Con la que contamos ¿Cierto? Tienes que encontrar Esa ventaja Tienes que encontrar Ese beneficio Y esa oportunidad Dentro de ti mismo ¿Sí? Entonces Tu problema Es que Pasas más tiempo Enfocándote En lo negativo De tu vida De ti mismo Que no le das La oportunidad A pensar En las cosas positivas Y oportunidades Que tienes Entonces tienes Que tener en cuenta Eso También hay que tener en cuenta Que muchos De nuestras debilidades Y desfuncionalidades Son heredadas De nuestro estilo De vida Nuestros padres Nuestros compañeros Nuestros hermanos Bueno Todos ellos Incluso hasta De nuestra pareja ¿Sí? Nos transmiten Todas sus frustraciones Todas sus debilidades Sus temores Su estilo de vida Mediocre Su falta de autoestima ¿Sí? Cuando uno crece Al lado de todo eso Pues todo eso Forma Un estilo de vida Una manera de ser ¿Sí? Y de manera inconsciente Uno de adulto Lo busca Lo replica Le gusta ¿Sí? Entonces si crece En el medio del caos Cuando va a estar Más adelante En el futuro Le va a aburrir La tranquilidad ¿Sí? Y se va a sentir Más cómodo Como en casa Cuando viene Una persona tóxica A generarle caos Que bueno ¿Sí? Obviamente no lo va a pensar así Pero inconscientemente Se siente Que le falta algo ¿Sí? Como que Es que vida Tan Tan pasiva Tan aburrida Venga Que bueno Hay que llegar A una persona Bien tóxica Así a joder la vida ¿Sí? Entonces son cosas Que inconscientemente Se buscan Porque es la manera En que se buscó Se generó Cuando era niño ¿Sí? Y con el tiempo El problema Con todas estas frustraciones Temores Fragilidades Disfuncionalidades Como todo eso Como todo eso fue generado Cuando niños Ya no somos conscientes De que las tenemos Porque el cerebro Los ha normalizado Entonces ya es paranormal Es normal para nosotros Vivir en el caos Es normal para nosotros Vivir en el desorden Es normal para nosotros Que hayan personas manipuladoras Todo eso es normal Porque el cerebro Lo ha normalizado Muy bien Avancemos Que me queda Buen tema Y Y como se dice No quiero dejarme El tema por fuera Lo otro Revisa tu potencial O reactiva tu potencial ¿Sí? Entonces Tú toda tu vida Has sido educado O acostumbrado A cosas negativas Y has Y has replicado Esas conductas Te has convertido En tu manera de ser ¿Qué es lo que hay que hacer? Detectar Cuáles son tus potenciales Activarlos Y educarlos Y replicarlos ¿Sí? Y al mismo tiempo Ir apaciguando Rechazando Cortando Eliminando Dejando Transformando Todas esas cosas Negativas ¿Sí? Es lo que tienes que hacer Y luego prender Echale fuego A todo tu potencial A activar Tú Lo que tú haces A lo que le pones atención A lo que practicas Eso es lo que vas a aumentar En tu vida Tienes que practicar Entonces tus potenciales ¿Sí? Tienes que también Alejarte de todo La mala vibración La mala energía Tienes que dejar de alimentarte De baja vibración Como son las manipulaciones Las culpas De hacer sentir culpable A los demás De hacer sentir miedo A los demás Y tienes que empezar A alimentarte De las cosas positivas Como son el agradecimiento De los demás De el bienestar De los demás Que los demás Sonríen Y que estén bien ¿Sí? Eso es lo que tú Deberías Enfocar tu potencial También Enfocar tu potencial En enfrentar Las situaciones En enfrentar La incomodidad En esfuerzos A largo plazo ¿Sí? Todo eso tú Lo tendrías que Desarrollar ¿Sí? Dirigir todos tus esfuerzos A todas esas cosas Que te vayan a dar valor ¿Sí? En vez de dirigir Tus esfuerzos Y tu atención A cosas que te hacen Sentir mal Que te disminuyen Que te quitan fuerza Que te quitan tiempo Que te quitan dinero Dirige la mayor cantidad De esfuerzos posibles A cosas que te vayan A retribuir En cosas positivas Para tu vida ¿Sí? Entonces En cosas que te engrandezcan En que te hagan sentir bien Que te den logros Que te generen admiración Eso es lo que tú Tienes que dirigir Tus esfuerzos ¿Sí? Con base a esto Pues entonces tú Te vas a empezar a llenar ¿Sí? Vas a Genera todas las cosas Que generen una buena imagen De ti Cosas que te gusten Que te agraden ¿Sí? Tú llenas todo eso Pues entonces Vas a poder realizar A partir de ahí Ya muchas cosas diferentes Más allá De simplemente llenar vacíos ¿Sí? Entonces vas a A crear cosas Vas a A aportar cosas A este mundo ¿Sí? También lo que tienes que hacer Es aprender a ver Lo bueno De los demás Porque cuando tú Te enfocas En lo malo No vas a poder Confiar en ellos ¿Sí? Pero si tú te enfocas En lo bueno Vas a poder delegar Y las otras personas Van a responder En la mayoría De las veces Obviamente Van a responder Positivamente ¿Sí? Entonces en la medida Que tú recrees Lo positivo En los demás En ti mismo En tu vida Tus pensamientos Pues van a generando Mayor Mayores conexiones neuronales Mayores hábitos Mayores vínculos positivos Entonces Mucha atención con eso Eh Hablemos ahora Acerca de la gestión De emociones Negativas ¿Qué sucede? A nosotros No nos entrenaron En la gestión De emociones negativas ¿Sí? Por lo tanto No sabemos Cómo manejarla Entonces viene una era Y lo cogió uno Y uno Ay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Viene un temor Uy ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se congela uno ¿Sí? Entonces Uno no sabe manejar Esas emociones Las emociones No deberían de Generalmente Duran uno O dos minutos En nuestro cuerpo ¿Sí? Pero como Nosotros no sabemos Manejarlas Pues entonces A partir de sentir Esas emociones Como nadie nos enseñó A manejarlas Pues entonces Actuamos de la manera Peor posible ¿Sí? De tomando Las decisiones Más inmaduras Y equivocadas Posibles Entonces nosotros Tenemos que aprender A manejar Nuestras emociones ¿Sí? Lo más importante Es aprender A sentirlas ¿Sí? Aprender a sentir Un temor Aprender a sentir Una ira Aprender a sentir Una insatisfacción Para que podamos manejar eso Porque tú no puedes manejar Aquello de lo que huyes ¿Sí? Entonces Si llega una emoción De estas ¿Sí? Estas respuestas Del cuerpo Sé consciente De lo que estás viviendo Y simplemente trata De manejarla Trata De ser consciente De que eso No te va a manejar A ti De que tú Eres quien Dominas tus emociones Y que tú Le vas a dar un uso Hasta cierta etapa Cierta parte ¿Sí? Entonces Es no dejarse Absorber Por esos mecanismos ¿Sí? Sino que tú Llegar y controlar En la medida de lo posible Esos mecanismos No huir Sino que antes Hay que dominar Y gestionar ¿Sí? Entonces entre más Consciente seas De tus emociones Más fácil te van a hacer Dominarla ¿Sí? Entonces Bueno Importante tener en cuenta Entonces Estos dos pilares De la personalidad ¿Sí? Tú logras esto Y prácticamente Tienes la ya La puerta abierta Para conquistar Lo que tú quieras ¿Sí? Una persona que maneja Estas dos Fuerzas El amor Y la voluntad Puedes lograr Lo que sea ¿Cierto? Alguien vacío Alguien egoísta No va a dar amor Y alguien disperso No va a acumular fuerza ¿Sí? Entonces Llénate de estas virtudes A partir de la conciencia A partir de las cosas Que tú sabes Que tienes que mejorar A partir de la De descubrir Cuáles son tus Patrones de conducta Equivocados ¿Sí? Y luego Cuando las desarrolles Úsalas con equilibrio ¿Sí? Hay momentos para ser fuerte Y hay momentos para ser suave ¿Sí? Hay momentos para dar amor Y hay momentos para ser estrictos Maneja estas dos virtudes Que son dos nuevos poderes Que van a estar en tu vida Manejalos con equilibrio ¿Sí? Porque de los excesos Y de los defectos Viene el caos Mientras que la armonía La fuerza La fuerza Y la tranquilidad Vienen de Los equilibrios ¿Sí? El de saber aplicar La fuerza adecuada Al momento Y lugar adecuado ¿Sí? Y estas fuerzas Tienes que aprender a ser Amoroso Y Fuerte En la medida Que las circunstancias Lo ameriten Muy bien Era lo que les quería hablar Nos vemos entonces En un próximo video ¡Gracias!